Y destaco dos, digamos, dos pequeñas cuestiones respecto a esto de lo lindo, de lo maravilloso, de la condición humana, que particularmente me tocan a mí. Por un lado, la familia en la que me tocó vivir. Yo, el destino, digamos, de los hermanos Mena, Lanziloto, Maximiliano y yo, podría ser muy distinto. Vos mencionabas, Cielo, historias que terminaron en tragedia mucho más profundas. Yo me había anotado alguna de esas historias, como para tener idea de cosas que pasaron, como, por ejemplo, los hermanos de Anusco, que aparecen de 4 y 5 años, cuyos cadáveres se encontraron, digamos, y lo identificó el equipo de Antropología Forense. También el caso de una... no me acuerdo el nombre, si encuentro la nota que me hice acá se lo menciono, pero también una madre asesinada con un embarazo de 7 meses, que nos llevó a término, de esos varios casos, no únicos, ¿no? O sea, el destino podría haber sido otro también en el caso nuestro. Y particularmente en el caso mío, tenía dos años en una independencia de la, digamos, vinculada al Estado terrorista, quedé en manos, digamos, de la, no sé si la Policía Federal, de la Justicia Federal, o qué, y también fue mi familia, la familia, mi familia materna, la que, digamos, a los que pudieron moverse en ese momento en realidad por las condiciones de persecución, a mi abuelo paterno, al papá y mi papá lo tenían vigilado, con teléfonos pinchados, cosas así, cosas que lo llevaron a irse al exilio después de la desaparición de sus dos hijos, de papá y de su hermana Raquel. Pero bueno, la familia que se pudo movilizar me rescató, me rescató de ese lugar y yo me pude criar con Kela y Oscar, con la familia Gargiotti y la Anciloto, que de verdad en ese sentido hay una expresión de lo mejor de la condición humana, ¿no? o una familia que te recibe, que te guía como un hijo, que te cuida. Y la familia quiere ser como, llevar, digamos, tus potencialidades hasta donde vos más puedas, digamos, ¿no? En ese sentido, este, lo veo. Y Patagones, Patagones donde yo conocí la amistad, donde yo conocí, hice todas las experiencias que hacen los niños, los adolescentes acá, un lugar que me recibió y donde también yo sentí que tuve posibilidades, tuve oportunidades. También fue en ese sentido mi experiencia de amistad, con muchos de ustedes que están acá, mi experiencia de escuela, mi experiencia del Club Corgeñú, etcétera, etcétera. Es una experiencia de un pueblo que, en donde yo me sentí en casa, ¿no? Siempre en casa. Y eso también habla de lo bueno, de lo lindo de la condición humana. En particular, las abuelas, ¿no? Como expresión de, por un lado, de un colectivo humano que hace un camino que no todo el mundo es capaz de hacer, de lo individual a lo colectivo, justamente, ¿no? Mujeres, en un libro de los que publicó Abuela, leía que decía, mujeres con una vida hecha, decía, entre comillas, que de repente son expulsadas, digamos, de alguna manera de esa vida, por lo terrible que vivieron, por la situación estremecedora que le toca vivir, y que salen a la calle en un tiempo de mucho miedo, en un tiempo de mucho... digamos, en donde pocos se animaban a salir a la calle, y empiezan a hacer cosas que, verdaderamente, hablan de un arrojo, de un coraje que era hijo de un amor, digamos. Era un coraje hijo de un amor, el amor por sus hijos y sus nietos. Los relatos son increíbles, también, las abuelas que hacían espionaje, digamos, una abuela que se hace pasar por empleada doméstica para estar cerca de una niña que cree que puede ser su nieta, una abuela que se hace internal en un hospital psiquiátrico, un sanatorio psiquiátrico, para tratar desde ahí sacar datos que necesitaba para ir reconstruyendo una historia a través de aquí, toda una cosa artesanal, de a pie, imagínense que era una ONG, un grupo de mujeres, doce primero, doce mujeres en el principio, que se juntaron y venían, bueno, darse apoyo mutuo, pero después se dan cuenta que no alcanzaba, y salían a averiguar, a indagar, a sacar datos, y hacían estas cosas, ¿no? Por ahí hay una abuela que cuenta, que ve a una mujer con un bebé, percibe un indicio, quizás sea menina, la sigue, ¿no? Capaz que se toma un colectivo atrás de esa persona, siguiéndola, vaya a saber hacia dónde, para después decir, no, estoy haciendo una locura, no, puede ser esta, puede ser cualquier otra, pero buscando desesperadas, de esa manera, las abuelas en el principio fueron trabajando, recortes de periódico, un contacto de alguien que trabajaba en un registro civil, en algún lugar, que les tiraban un dato. Después del Mundial del 78, gente se empieza a acercar a la Plaza de Mayo, donde las madres y la abuela hacían su ronda, y se acercaban con papelitos, esto cuenta la abuela, con papelitos, diciendo, ¿alguno a ustedes es abuela? Y le pasaban un papelito y le decían, mirá, en tal lado hay una familia. ¡Gracias!